Como una forma de sustento en su vida diaria, don Juan Carlos Castillo se dedica a la venta de leche de chiva, cuyo trabajo lo realiza visitando diferentes cantones, los mismos que recorren junto a sus cabras abastecedoras de leche. Este hombre emprendedor manifiesta que a más de buscar tener dinero para su sustento, incentiva a la gente a consumir este producto, pues es reconocido por tener componentes vitamínicos. Yo me dedico a vender la leche de chiva diariamente, vengo aquí en balsas, marcabelín, los beneficios que contiene la leche de chiva es muy bueno para los bronquios, para el asma, para los pulmones, calcio para los huesos, proteína, es muy buena. Usted me imagino que se dedica a la crianza también de estos animalitos. Sí, desde luego sí, tengo como unas 20 cabras lecheras, sí, tengo crías también, las cabras todas están con cría. Este ha sido un buen sustento en lo que tiene que ver económicamente. Sí, lógico, yo me dedico ya nueve años a este trabajo. Y es que en el cantón balsas ya muchos ciudadanos conocen de lo buena que puede ser para la salud la leche de chiva. Y es de esta forma que al ver llegar a cierto número de cabras junto a su propietario, ellos optan por realizar la compra, pues la leche es extraída al instante del pequeño animal, cuya cantidad en medida de vasos tiene ciertos costos. Esto le vale a 50, a dólar y a 25 centavos. ¿Ha tenido buena acogida la venta? Sí, gracias a Dios sí se vende. Los fines de semana se vende un poquito más. ¿Desde dónde viene usted? Vengo desde Arenillas, Cantón Arenillas. Es muy bueno, es recomendada por los doctores, por las personas de edad que también ya conocen el producto, ellos como más antiguos ya tienen más experiencia. Les recomiendo a los ciudadanos que consuman, si es que pueden, dos o tres veces a la semana, porque es un producto súper bueno y es natural. ¿Qué tiempo viene usted para acá? Yo aquí vengo el día jueves y viernes. ¿Lo pueden encontrar aquí en el Cantón? Sí, aquí en el Cantón recorriendo así las mañanas a las afueras y ya de tarde por aquí, por el centro. Yo aquí en el Cantón recorriendo así las mañanas a 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 las mañanas. Yo aquí en el Cantón recorriendo así las mañanas a las mañanas a las mañanas.